Finalizó septiembre y los empleados de la Asamblea Legislativa no recibieron su salario mensual. No se nos ha remesado ese salario a los trabajadores. El sindicato de empleados de la Asamblea Legislativa confrontó al ministro de Hacienda, quien llegó al primer órgano del Estado a presentar el presupuesto general 2021. El funcionario aseguró que no cuenta con fondos para transferir los 3.5 millones de dólares para pagar salarios. El funcionario aseguró que al obtener ingresos dará prioridad a los empleados. Yo lo primero que les voy a pagar es empleados, asesores y diputados. Vamos a tener que esperar que llegue la recaudación adecuada. Estamos negociando pero no tengo fondos. ¿De dónde se los pago? Justificó el impago por la falta de aprobación de préstamos en la Asamblea Legislativa, sin detallar cuáles créditos servirán para pagar los salarios de los trabajadores. Mientras algunos diputados sigan queriendo solo darle soluciones a ciertos grupos, como lo hicieron hace poco con 75 millones y no me restituyeron los ingresos que hemos perdido, a mí me toca seguir cubriendo las demandas adicionales. El funcionario no explicó la falta de pago salarial, pese a que ya está contemplado en el presupuesto 2020. Los empleados de la Asamblea Legislativa piden al Ejecutivo no involucrarlos en el conflicto político que mantiene con los diputados. Nosotros no tenemos nada que ver en esa situación de presiones y de jaloneos, dime que te diré, entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial. Estamos fuera de esa lógica. El ministro de Hacienda dijo que no ha analizado si asistirá a la convocatoria por apremio realizada para este viernes por la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos que provienen de la deuda en el marco de la pandemia por COVID-19. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.